La vida que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos a movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos a movimiento. 1, 2, 1, 3, 1, ah, toma, toma. 1, 2, 1, 3, 1, ah, toma. Fuego, toma, toma. No sé lo que está pasando, pero tú se está aprendiendo. La música está sonando y los cuerpos acudiendo. No sé lo que está pasando, pero tú se está aprendiendo. La temperatura sube, tumba, tumba, sube, sube. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos a movimiento. Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, vamos a movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. Vete baile, venga y salida, que corra el tiempo, venga y suma conmigo, con movimiento. No hay salida que corre el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento, en este baile no hay salida que corre el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento, pero si sumas conmigo con movimiento.